Este año no nos ha ido tan bien, así que dejemos de competir y subamos los precios un 20%. ¿Estás de acuerdo Alberto? ¿O podemos repartir clientes, territorios? ¿Qué dices? Hijo, quieres aparecer en los medios como un inmoral. Piensa en tu familia. Tú eres el ejemplo para nuestro hijo. Mis amigos van a decir que eres un tramposo. No. No, señores. Eso es ilegal. Al concertar negocias más que dinero. Pones en riesgo tu futuro y es ilegal. Para más información ingresa a www.nolaconsertacion.com porque afecta a todos los peruanos. Indecopy. Gobierno del Perú.